En este vídeo te voy a dar mi recomendación de las 5 mejores cuentas bancarias que puedes solicitar para este nuevo año 2023, así es que si quieres saber más no le cambies, comenzamos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás aquí viendo un nuevo vídeo de mi canal MixBits, mi nombre es Abraham y ya sabes que aquí me gusta hablarte de muchos productos financieros, precisamente en un vídeo anterior hice el top 5 de tarjetas de crédito que yo te recomiendo que solicites este nuevo año 2023, te lo voy a estar dejando aquí en una tarjetita o aquí en la descripción del vídeo para que vayas a verlo y bueno ahora tocó el turno de las cuentas bancarias o las tarjetas de débito que a mi parecer y a mi recomendación debes de solicitar si es que estás buscando algún producto para manejar tu dinero, para tener por ahí tu dinero guardado, ahorrado y también pues para que vayas manejando tus finanzas de forma digital, de forma moderna y dejes de lado el uso de efectivo pero antes te invito a que te suscribas aquí a mi canal, voy a subir más contenido a lo largo de este año, muy interesante los nuevos productos que van a salir para este 2023 y además así me vas a ayudar a seguir creando más vídeos, me costó muchísimo hacer este top de cuentas bancarias ya sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, muchos sí me van a decir oye sí me conviene yo tengo esta cuenta pero bueno vamos a empezar y al final del vídeo por favor déjame aquí en la sección de comentarios qué piensas de esta recopilación y si te gusta o no mi recomendación. En el quinto puesto puse a una cuenta bancaria que si bien no es la mejor cuenta porque si te cobra una comisión mensual y definitivamente no puedes exentar esa comisión, viene con características que probablemente no pudiésemos encontrar en algunas otras cuentas bancarias. Ya sé que muchos aquí me van a decir oye cómo te atreves a recomendar una cuenta que todavía cobra comisiones, a mí no me gusta regalarle mi dinero al banco y claro estoy muy de acuerdo con ello pero ahorita vamos a ver por qué si conviene pagar por esta cuenta bancaria. Se trata de la Imbursa Black de American Express. Esta tarjeta de débito o bueno cuenta bancaria que ofrece Imbursa que en sí la cuenta es Imbursa Black te ofrece beneficios que sólo pudieses encontrar en una tarjeta de crédito. Eso es lo padre de esta cuenta que da apertura a las personas que tienen mal historial crediticio o nulo historial y quieren obtener beneficios premium, beneficios de segmentos más altos y es que la cuenta bancaria viene con una famosa membresía que se llama Priority Pass. Esta membresía te da acceso a los salones VIP en diferentes aeropuertos alrededor del mundo. Ya sé que aquí también me van a decir oye pero si yo no viajo mucho porque debería de contratar esta cuenta bancaria. Algo muy padre de la cuenta es que te va a generar rendimientos por dejar ahí tu dinero. Ellos te están dando alrededor del 8.5 8.8 por ciento de rendimiento anual algo pues nada despreciable. La verdad es que si tú dejas ahí tu dinero en tu cuenta Black pudiese no perder valor con el paso de los días y aparte algo que le veo muy padre a la tarjeta de débito es que te ofrece un programa de recompensas. Pocas veces podemos encontrar recompensas en las tarjetas de débito casi siempre las encontramos en las de crédito pero esta embursa Black de American Express si te va a regalar un punto en embursa por cada dólar gastado o su equivalente en pesos. Así que si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a utilizar tarjetas de crédito y quieres tener una tarjeta para hacer tus compras diarias pues esta podría volverse tu tarjeta de uso diario obviamente utilizando el débito o tu dinero líquido que tienes en tu cuenta y así obtener algo a cambio. Para el cuarto puesto de G ahora sí a una tarjeta de débito que no te cobra ninguna comisión mensual, no te pide saldo promedio, no te cobra nada y se trata de la guardadito de Banco Azteca. Esta cuenta bancaria ya la había dejado en un top del año pasado pero creo que es muy buena cuenta bancaria. La verdad es que todos buscamos cuentas que no nos cobren nada y precisamente con esta cuenta puedes encontrar esa característica. Esta guardadito no te pide saldo promedio, no te pide un depósito inicial, tampoco te pide que tengas otro producto contratado con el banco y lo más padre es que lo puedes contratar desde la aplicación de Banco Azteca que puedes descargar para tu celular. También puedes acudir a una sucursal a abrir tu cuenta guardadito. Sí hay dos guardaditos, la nivel 2 que es la cuenta bancaria que te permite nada más depositar hasta 20 mil pesos al mes pero también está la otra que es la nivel 4 con la cual puedes depositarle poco más de 180 mil pesos mensuales. Ya tú decidirás cuál de las dos quieres. Si quieres la nivel 4 pues sí tienes que ir a sucursal a solicitarla o actualizar tu cuenta nivel 2. Sí puedes migrar tus cuentas pero te decía que ya decidirías tú cuál se acomoda a tus necesidades financieras. Me gusta mucho que la puedes administrar bien padre desde la aplicación que está muy bien construida de Banco Azteca. Desde ahí puedes visualizar tus movimientos, puedes hacer retiros sin tarjeta en Banco Azteca y además puedes hacer apartados dentro de la misma aplicación. Para el tercer puesto dejé a una que también es de mis favoritas, es mi banco favorito porque su aplicación está muy padre, muy bien construida. Creo que ahora que nosotros somos nativos digitales nos fijamos mucho en una aplicación bancaria y creo que esta no decepciona a nadie. Se trata de la Banregio Naranja Light Plus. Me gusta esta cuenta porque la puedes tramitar desde cualquier lugar, desde tu celular, desde tu computadora. No importa si no hay una sucursal Banregio en tu ciudad, puedes hacer el trámite de forma remota y casi casi luego luego te aperturan la cuenta. La tarjeta de débito te llega a tu domicilio más o menos de 5 a 10 días hábiles y me gusta que no necesitas ningún saldo promedio, ningún monto inicial por apertura y tampoco te va a cobrar ninguna comisión mensual. Si algo que debes de saber es que esta cuenta es una nivel 2, no le vas a poder hacer depósitos de más de 20 mil pesos mensuales. Ya si quieres otra cuenta para hacer depósitos más grandes, yo te recomendaría la Banregio Flex pero en este caso esta te pide un saldo promedio mínimo de 4 mil pesos. Obviamente ya para contratar una Flex ya necesitarías acudir a una sucursal y ya sabes que las sucursales de Banregio son muy escasas. Pero esta cuenta Naranja Light Plus puede abrirte las puertas inclusive a obtener una tarjeta de crédito dentro del mismo banco. Me gusta que Banregio tiene convenio con muchos bancos para poder hacer retiros de efectivo, por lo que no necesariamente tienes que tener un cajero Banregio en tu ciudad, sino que puedes hacer retiros de efectivo en bancos como Scotiabank, Inbursa o Bambajío. Algo también que no es problema en las cuentas de Banregio, no nada más en la Light Plus, es que puedes retirar también dinero en las tiendas Oxxo con una pequeña comisión y de igual forma puedes hacerle depósitos en tiendas, precisamente también en Oxxo y en 7-Eleven. Ya viste que no tener una sucursal de Banregio en tu ciudad, pues no es una limitante, podrías hacer todos tus movimientos bancarios en estas tiendas. Vámonos al cuarto y penúltimo puesto, aquí me costó muchísimo dejar esta cuenta bancaria, pero es de ley que tiene que ir en este top, porque todos tenemos este banco en la esquina de nuestras casas y se trata de la Libretón de BBVA. Lo padre de esta Libretón pasa igual como con la Banregio Light Plus, es que la puedes contratar desde la aplicación de BBVA, no necesariamente debes de tener algunos otros productos contratados con este banco, puedes ser una persona nueva en el banco y te pueden dar tu cuenta Libretón bien rápido, bien fácil, es lo que me encanta de BBVA, pues nada más haciendo el trámite con tu celular o con una computadora y te decía que algo que caracteriza a BBVA es que sí tenemos cajeros por doquier de este banco, por lo que pues definitivamente el poder disponer de tus recursos con tu tarjeta de débito no es un problema, aparte que también puedes hacer retiros en tiendas de conveniencia como en Oxxo o inclusive también puedes hacerle depósitos en estas mismas tiendas, por lo que sí pudiésemos decir que es uno de los bancos más populares o digamos que es un must, es una cuenta que debes de tener sí o sí y bueno creo que al final de cuentas todos hemos pasado por un BBVA, ya sabes que la Libretón no te cobra ninguna comisión por apertura, tampoco te pide un saldo promedio mínimo, pero algo que sí debes de tomar en cuenta es que la Libretón de BBVA está hecha para hacer retiros sin tarjeta, es decir casi todos los retiros los tienes que hacer con tu celular porque si tú haces más de cinco retiros con tu tarjeta de débito física en cajeros del banco te cobran una comisión mensual, así es que creo que ya todos traemos el celular siempre, creo que no nos despegamos de él, por lo que cada que tú quieras hacer retiros de tu cuenta de BBVA yo te recomiendo que lo hagas con tu celular generando un código para hacer retiros sin tarjeta. Y llegamos por fin al primer lugar, en este puesto dejé a una fintech que promete mucho, todavía no se ha puesto en marcha pero creo que va a dar mucho de qué hablar este año 2023, va a venir a hacer frente a las cuentas bancarias que tenemos disponibles actualmente en el mercado mexicano, se trata de la cuenta NU y es que la cuenta bancaria NU te va a dar rendimientos por poner tu dinero ahí dentro de la cuenta, ahí manejando tus recursos, lo padre es que la cuenta no te va a cobrar ninguna comisión, no te va a cobrar membresía, no te va a pedir un saldo promedio mínimo, tampoco te va a pedir un depósito inicial, esto la verdad es que la hace muy atractiva, muy deseada, aparte de que bueno su popular tarjeta de crédito es entre las favoritas, creo que también va a venir a potenciar esta nueva cuenta de débito que viene de parte de NU, en esta cuenta vas a tener una tasa de rendimiento fija anual del 8.5% y vas a obtener un GAT real del 3.44%, las cuentas bancarias que tenemos disponibles actualmente de los bancos tradicionales casi ninguna te da rendimientos por poner ahí tu dinero, una característica que ya viste si vamos a poder encontrar dentro de NU, claro está que estamos ante el inminente lanzamiento y disponibilidad para todos y todas de esta cuenta bancaria NU, por lo que voy a estar atento al lanzamiento oficial y vamos a revisar la fondo de entrada, ya te di las características que vienen con esta cuenta y creo que bueno aún no la tenemos disponible y ya vemos que le hace frente a muchas cuentas bancarias tanto de bancos tradicionales como de fintechs, así es que creo que es una cuenta que debes de considerar para este nuevo año 2023. Hasta aquí llegó mi recomendación de 5 cuentas bancarias que debes de obtener para este nuevo año, si no estás de acuerdo conmigo, si me faltó alguna característica o si tienes alguna otra cuenta mejor que tú nos recomiendes déjalo aquí en la sección de comentarios para que todos sepamos más de esa cuenta que a ti tanto te gusta, también si tienes alguna duda adicional de todo lo que mencioné a lo largo del vídeo ya sabes que también me la puedes dejar en los comentarios que con gusto te voy a estar contestando. Si te gustó este vídeo dale like, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.